El día, a la una de la tarde, desde Riva Roja, nos dijo la empresa nos ha cerrado a los 300 trabajadores que somos para que no salgamos a la carretera ninguno. Y nos llamó a nosotros. Aquí el primer aviso vino a las 8 y 10, cuando ya teníamos el agua en el cuello. ¿Se podían haber evitado muertes? Del desastre no, pero muertes un montón. Ya lo creo que se podrían, verdad, haber evitado muertes. En Valencia, no solamente la emergencia, el aviso de emergencia llegó tarde, es que tarde también empiezan a llegar las ayudas. Han estado solos, muy solos. Nuestra situación es que estamos tres días que no ha venido nadie aquí, prácticamente. Ahora está viniendo el ejército por primera vez. Estamos tres días ya y estábamos totalmente solos. Los únicos que nos han venido a visitar son voluntarios desinteresadamente, sobre todo de Valencia. A lo mejor por este motivo no hay que extrañarse que este pasado domingo, este pasado fin de semana, cuando los reyes de España y el presidente del gobierno se personaron en el epicentro de la catástrofe, la gente lo recibió así. ¡Austerilo! 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 Y precisamente sobre lo que ha ocurrido, lo que podría haberse evitado, las responsabilidades, el que va a pasar a partir de ahora en estos asuntos y en otros más, se va a centrar esta nueva edición de la huella del crimen que buscaba hoy y otros asuntos de la crónica negra, pero que realmente nos hemos sentido absolutamente incapaces de poner nuestro foco de atención en cualquier otro suceso que no sea la gran tragedia de España. No solamente una tragedia por una fuerza sobrenatural, que es la naturaleza, sino también por la pésima gestión de un gobierno que hasta ahora creíamos que solo era un gobierno de delincuentes para convertirse en un gobierno efectivamente de asesinos. Bienvenidos a todos. Esto es la huella del crimen y estamos bastante enfadados. ¡Gracias! ¡Gracias! Y así arrancamos con la queja unánime de, diría que casi, un país entero menos, en fin, esta banda de seguidores de Pedro Sánchez, que en mi modestísima opinión están colaborando en el acta de criminalidad de este presidente del gobierno, que no solamente es un criminal, sino que además es una puñetera rata. ¿Cómo estás, Manuel Bernaldez? Muy bien. También enfadado. Enormemente cabreados. Esta es la realidad y no se nos ha pasado, señoras y señores. Es un programa de sucesos y hablamos de crímenes. Y hoy hablamos de los crímenes del gobierno de España. Esos que estamos pagando entre todos, sí. Estos que se nos va nuestro dinero, ¿verdad? Pagar una vida de lujo para esta panda de incapaces. A veces les pagamos las putas, ¿verdad? Las drogas. Subimos a los altares, a las esposas, que en la vida han hecho nada más que apuntar cuatro copas de una sauna gay que dirigía a su padre o alimentar a individuos que en el nombre del feminismo llegan a ministras exclusivamente por las glorias de los bajos de algún caballero. Tremendo, avergonzada de este gobierno. Avergonzada. ¿Cómo estás, Manuel? Digo, perdón, Pepe Bonet. Pues la verdad es que estoy bastante triste. Sinceramente estoy bastante triste porque ver a esos hermanos, ver a esos compañeros, ver a esos ciudadanos sufrir como han sufrido, pues me hunde un poco en la miseria y me hace pensar que desgraciadamente seguimos siendo un país tercermundista. Sí, pero pagando, no podemos estar más de acuerdo. Somos una nación tercermundista, eso sí, pagando impuestos del primer mundo. ¿Qué? ¿Vamos pensando o seguimos sin movernos? ¿Cómo estás, Miguel Sánchez? Hola, buenas noches. Buenas noches. Desde luego, naturalmente era inevitable, no podíamos prever efectivamente que la naturaleza se cebara en Valencia, pero desde luego este gobierno, el gobierno de la nación, el gobierno de la comunidad y demás instituciones se han comportado como ratas y como seres absolutamente incompetentes, criminales, absolutos criminales. Porque si hubieran hecho una gestión a la altura de la España que pagamos los ciudadanos, probablemente habría habido muchísimos menos muertos. No puedo dormir pensando en la cantidad de personas que mientras que esta pandilla de golfos han sido incapaz de enviar a nadie durante días a Valencia, cuántas personas, ¿verdad?, no resistirían. Ya no lo sabremos porque esta panda de criminales los han dejado morir. Personas que quizá estaban hacinadas, quizá aguantaron durante días muertos de sed, muertos de hambre, muertos de frío, esperando que alguien le rescatara. Pero esta panda de criminales que tenemos gestionando España no mandaron a nadie y murieron. Nunca lo sabremos. Jamás sabremos el número de personas que han agonizado esperando que le rescataran. Ellos que probablemente pagaban sus impuestos impecablemente. A ellos, un gobierno de asesinos les ha dejado morir. Esto era evitable, ¿no? Hombre, era evitable. Indudablemente no podemos decir que esto nos haya pillado por sorpresa. Porque es que esto no se ha hecho ayer o hace una semana. No, no. Durante muchos años, periódicamente, suele ocurrir, antes se llamaba la gota fría. No, no. Y que se siga llamando la gota fría. Que, por cierto, no sé a qué viene esta estupidez de la dana que alguien ha puesto de moda. Parece ser que tiene algo que ver con la Agenda 2030. Mire, en Cataluña de toda la vida de Dios, cuando llegaba ya estos tiempos, las personas que vivíamos allí, en la zona del Maresma, nos cuidábamos muy mucho de dejar el coche en la riera de cualquiera de aquellos pueblos maravillosos costeros. Y, por supuesto, de toda la vida de Dios en el Mediterráneo, hemos conocido la gota fría. Así que dejemos de colaborar. Cuidado con la programación neurolingüística. Esto de la dana, vamos a dejárselo a los asesinos. Y a los seguidores de los asesinos. Asesino es quien pudiendo evitar una muerte porque estaba en su mano, no lo hizo. ¿Por qué no estaba el ejército? Por cierto, la ministra de Defensa... No, no ha aparecido. A casa, Robles. No ha aparecido. O sea, vete a casa de una puñetera vez y deja de hacer el ridículo porque estoy echando de menos unos pantalones. Payasa. Gracias a ti. No queremos a mujeres al frente del ministerio. De ninguna de las maneras del ejército. Payasa. Además, María José, en la terminología de toda esa zona que tú hablas, si es que algo tradicional, las ramblas, las rieras, las torreteras, cuando llovía en otoño es que corría el agua. De toda la vida de Dios. Ahora parece que hemos descubierto la dana. O sea, es algo que pasa que hay que procurar evitarla y minimizarla. Y hay que hacer obras hidráulicas y hay que hacer infraestructuras y hay que procurar que no se arrepida cada cuatro años. Estamos viendo estos espectáculos y además nos olvidamos. Y este gobierno ya ha pasado el COVID que fue un desastre y ahora pasa esta dana que va a ser un desastre parecido, le vamos a dar la tercera oportunidad. Hombre, naturalmente. Es increíble, es increíble. A ver cuando en España nos vamos subiendo los pantalones, ¿no? En algún momento estaría bien, ¿no? Por recuperar un poco de la dignidad perdida que un día tuvimos. Venga, animémonos, vamos a subirnos los pantalones, que ya va siendo hora. Bueno, vamos a ver. Yo entiendo que las personas afectadas que llamen asesinos a los políticos, pero yo no entraría en este juego. No, no, entro yo, entro yo. Entra tú, pero permíteme también que yo diga mi opinión. Entonces, yo creo que por muy mala que sea una persona, algo intencionado no lo va a hacer para causar este daño. Este daño lo ha causado. Un tonto y un malnacido me quedo con un tonto. Bueno, pues quédate con un tonto. Con un malnacido, perdón. Pero, vamos, esto ha sido imprevisible. Pero hay mucha imprudencia. Bueno, mira, yo no discuto que luego la gestión esté mal hecha, porque desde luego cada uno ha ido allí como pollo sin cabeza. No, no, antes, 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 por favor, antes. Antes cuando se tuvo que dar el aviso de emergencia. Dos, han estado tres días solos. ¿Dónde estaba el ejército? El ejército. Cuando hay un terremoto en Marruecos, el gobierno de España pierde el culo por movilizar. Esa es otra cosa, la gestión. Ah, bueno, asesinos. Asesinos. Lo que ha venido allí era imprevisible. Asesinos. Tener en cuenta que a las siete y media de la tarde... La respuesta ha sido lamentable. A las siete y media de la tarde decían que había dejado de llover y se había desactivado la alarma. Luego ha llegado gente que estaba allí, que veía que no llovía, ha llegado todo el agua de repente y ha inundado los garajes y no ha habido manera... Pero el mismo miércoles había que haber estado allí ya... Bueno, había que estar... A todo pasado siempre había que haber estado allí. ¿A qué pasa? ¿Que el ejército no tenía que estar el miércoles, Miguel? El miércoles sí, lo que estoy diciendo, pero así... Perdóname, no tres días más tarde. Soy el primero que te admito que la gestión está mal hecha, porque ahí lo que tenía que haber era una cabeza única, única, con un general al mando, el ejército, y que de alguna manera organizara todo aquello y cada uno tuviera que saber lo que tiene que hacer cada momento. O el ministro del interior, hombre. O el ministro del interior. Hoy estoy leyendo que los bomberos de Bilbao no los dejaban partir para Valencia. No, no, ni a la policía tampoco. Ni a la policía, pero también es verdad que ahí cada uno ha ido y cada uno va al sitio donde... Pero Miguel, por favor, un momentito. Un momento, no equivoquemos. Una cosa, desde luego, es que... Efectivamente, no equivoquemos. Los voluntarios, los voluntarios hayan hecho lo que han podido y otra cosa es que el gobierno no haya enviado al ejército y haya dejado morir a muchas personas porque estaba en su mano y si no, a lo mejor estaba en la mano del rey. Y hasta donde yo sé la obligan... Yo sé, si no que me corrigan. La obligación del ejército, además, haciendo honor a un artículo, creo que el 108 de su ordenanza, está en salvar vidas y no lo han hecho. Carlos García Barret, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Hola, Carlos. No sé de qué se extrañarían los reyes de España y el infame presidente del gobierno cuando llegaron a Valencia y los corrieron a leches. No me extraña. Y lo que a mí me extraña es de qué se extrañan. Cinco días después. Estoy viendo que la mesa... Caraduras. Está caldeada la mesa porque ya no solamente por la opinión de cada uno. Yo te puedo hablar de las causas, sobre todo de las causas. O sea, yo tengo amigos que son ingenieros de montes y lo primero que me dicen es que todo esto se podría haber resuelto cuando, por ejemplo, salió una ley que fue respaldada, sobre todo la pidieron los ecologistas, quitar, dejar todas las cañas, todo el cáñamo en los cauces de los ríos, porque se había hecho, digamos, un llamamiento que era una especie protegida. Todo esto, al final, lo que ha hecho ha sido atascar los ríos y los cauces. Entonces, evidentemente, cuando ya llega un momento que todo eso se desborda, pues se crea todo lo que se ha creado. Entonces, bueno, sobre el recibimiento que tú me estás diciendo, creo que es más que evidente. Hay gente que dice que no era el momento, que evidentemente no era el momento para hacer esa visita, porque, aparte de que los negros estaban crispados, lo que se pide es ayuda. Y, como tú bien decías, el egreso tendría que haber llegado antes, porque hay vidas en peligro y luego, por mucho que busquemos a desaparecidos, ya vamos tarde, porque lo primero que hay que hacer es solucionar el problema y no luego empezar a arreglarlo. Entonces, yo creo que, evidentemente, aquí lo primero que se había que haber hecho era meter a todas las unidades posibles sin pedir permiso, sin dejar de pedir ayuda, como decía Sánchez. No, no es así. O sea, aquí había que haber actuado de primera hora y, si no hay tiempo, pues actuar. Pero no que hay vídeos que he visto yo de militares que están esperando dentro de los camiones con los convoys diciendo que llevan cuatro horas parados y que no les dejan entrar. No tiene sentido ninguno. O sea, hay un orden jerárquico, pero, señores, que la gente se muere. Que aquí no podemos estar esperando a que esté una orden. Carlos, comentábamos, yo estoy profundamente avergonzada de ver cómo España y el gobierno de este criminal es capaz de movilizar al ejército cuando las desgracias naturales ocurren en cualquier otro país. Yo he citado Marruecos, pero, bueno, podría citar muchísimo. O sea, pierden el trasero y se plantan allí en 0,0. Pero la pregunta es, ¿cómo es posible? O sea, si hemos demostrado que el ejército español ha apoyado, y bendito sea, naturalmente, otros desastres en el mundo que, evidentemente, estaban mucho más lejanos que Valencia, que está a tiro de piedra, ¿cómo es posible que hayan dejado morir a las personas que se han ahogado, resistiendo, que nunca lo sabremos? Nunca sabremos el número de personas. Que si el ejército en España se hubiera movilizado de la misma manera que se movilizó en el terremoto de Marruecos, muchos españoles no habrían muerto. La pregunta es por qué. Por otros terremotos. Pero, bueno, el ejemplo lo tienes en La Palma. La Palma no se ha solucionado absolutamente nada. Se hizo la foto y realmente sigue exactamente igual. Entonces, que lo que hacen es acallar. No hay una prensa libre tampoco. Están hablando de muertos cuando realmente… Tengo muchos amigos en Valencia que me están diciendo que no, que es que los muertos ellos mismos los están sacando y metiéndolos en mareteros de coches porque no son capaces de venir a hacer un levantamiento de un cadáver. Entonces, están sacando de ahí esas personas… Están mintiendo. Y se están contando con unos mínimos, pero es mentira. Hay muchísimos más fallecidos. Muchísimos más. Nos están mintiendo como nos mintieron en la pandemia. De todas formas, tenemos lo que merecemos. Recordemos cuando en aquellos tiempos el Gobierno nos habló de un comité de expertos, un comité de payasos, que naturalmente no existían. Y luego llegó el criminal de la Moncloa y dijo que no había expertos. Y nosotros no lo comemos con patatas. Nos vamos poniendo los pantalones ya. Y no pasó absolutamente nada. La gente se conformó con eso y luego han vuelto a votarlo. No hay ningún problema. Entonces, lo único que entiendo aquí es que estamos en un Gobierno que es mentira todo y que realmente la gente se lo come, se lo traga. Y aquí no ha pasado nada. Espero que esto sea la gota de colme el vaso y que realmente la gente vaya a las calles. Dicen que ahora hay una convocatoria para el día 15. No sé si al final se fuera guarado, ¿no? Pero me gustaría ver que realmente, como gente que me decía que tanto por el enjuiciamiento que la imputación de su señora, pues ir a buen puerto, que él también entrase en ese mismo saco. Y que realmente nos quitamos este tipo de medios. Lo que es importante es saber que la gestión realizada por el presidente del Gobierno y por Mazón, un inútil, como he visto a pocos en la vida, han provocado que muchas personas hayan muerto, personas que pagaban sus impuestos y que les han negado ayuda. Y les han negado ayuda porque hasta el tercer día allí no ha aparecido nadie. vergonzoso ver a Iker Jiménez, bueno, vergonzoso no, maravilloso, ver a Iker Jiménez cachondearse incluso de la policía, que le dijeron, no, no, es que no se puede llegar. Y dice Iker Jiménez que había estado allí, que no, no, si de allí vengo. País tercermundista pagando, eso sí, impuestos. ¿Y la misión a tener el socorro? ¿Dónde la dejamos? ¿Dónde la dejamos? Efectivamente, es que estamos ante un gobierno criminal, 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 porque teniendo medios no ha hecho nada. Me da igual si lo ha hecho porque es redomadamente imbécil o si es un incapaz en cualquier caso. Más bien lo segundo si nos aguantamos las formas y creo que realmente se podría haber hecho algo. Ya no podemos hacer nada, ya simplemente buscar esos cuerpos que realmente se podían haber salvado, quizás mucha gente se podía haber salvado. Ya hay situaciones en las que entendemos que posiblemente hubiéramos llegado a tiempo y otras en las que no, pero pasa exactamente igual que pasó con las residencias en la época de COVID. Entonces, por mucho que tú le eches la culpa a las competencias, no tiene nada que ver. Aquí hay que actuar rápido y no se ha actuado rápido. Qué vergüenza, Carlos. Un abrazo, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Buenas noches, compañeros. Gracias, buenas noches. Tenemos por hoy un vídeo de Pedro Sánchez llegando al epicentro de la catástrofe. ¡Perro! ¡Perro, hija de puta! ¡Perro, fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Venga, manchanos un poco! ¡Venga! ¡Venga, comando el puerto de aquí, hombre! ¡Venga, comando el puerto de aquí! 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 Pero es que además la movilización del ejército era tan fácil como las tropas mismas que hay en Valencia. No había que llevar las de Madrid. En Valencia tiene que haber regimiento. Se pueden movilizar inmediatamente y he leído que hay además un cuartel de la OTAN importantísimo en fuerzas y en medios que podían haber actuado si se lo hubiesen pedido. O sea que el mismo martes incluso se podía, por la tarde, se podían haber empezado a movilizar. Oye, y si te pasas por exceso, mejor. Desde Francia, desde el mismo martes, se ofrecieron. Y el cretino de Marlaska, que de verdad, o sea, dedícate a hacer fiestas en Chueca. Y ya, ya cada uno da para lo que da, por el amor de Cristo bendito. Con el corazón roto, indecente, sinvergüenzas, miserables, gentuza. Y dijo que no hacía falta. Es que yo creo que esta cosa es mejor pasarte que quedarte corto. Que te pasas en medio y tal, mejor. ¿Qué pasa? Que estos incapaces, ¿qué pasa? Que temían pasarse de frenada y por eso han dejado de morir a cientos de personas inútiles criminales. Claro, hay un, en el fondo, yo creo que es un tema también de soberanía. Querer dar la sensación que somos un país del primer nivel. Aquí no necesitamos ayuda exterior, lo vamos a resolver nosotros. Y no son capaces de hacerlo, no son capaces. Denunciaban la situación todos y cada uno de los días las personas afectadas por este desastre que han visto como su gobierno ha dejado morir a su gente. Quiero ser claro, esto es una pedazo de ruina, por favor. Hacemos un llamamiento al Pedro Sánchez, que todos están quejándose, que por favor traigan a los militares. Están sacando mucha gente muerta. En el M4 hay gente mucha muerta. Hay muchos garajes con gente muerta. En ese túnel de Alfafara hay gente muerta. Tenemos un destrozo, aquí no ha venido ni la Cruz Roja, no ha venido los militares, no ha venido la UME. Estamos desemparados todo el mundo. ¿Podéis ver cómo todo el mundo está aquí? Perdona, una pregunta. ¿Aquí han venido los militares, ha venido la UME, ha venido la Cruz Roja, nos han dado cosas? Aquí no ha venido nadie. Aquí no ha venido nadie. ¿Son unos criminales o no lo son? Vamos a ver. Lo primero que hay que entender es qué es lo que procedía, decretar un estado de alarma. ¿Qué supone un estado de alarma? Que se conjunta todo y existe un mando a cargo de todas las operaciones que se están desarrollando. Efectivamente, el ejército desde el primer momento, ¿acaso alguno de ustedes duda que esa situación que están atravesando ahora mismo se hubiera producido, si el ejército hubiera estado en su momento y en su lugar, primero se hubiera acabado con las rapiñas y las ratas que se han dedicado a robar. Entonces, con el ejército no hubiera ocurrido esto en ningún caso. Bueno, ya no es una cuestión de los robos de los cuales nos vamos a ocupar, porque quiero decir, son los de siempre haciendo lo de siempre. Tampoco nos vamos a extrañar. El ejército lo que hubiera hecho es rescatar vidas. El ejército lo que hubiera hecho es achicar agua. Perdón, el ejército lo que hubiera hecho es restablecer puentes. El gobierno tiene capacidad para hacerlo todo. Pero la pregunta es, señoras y señores, ¿por qué? ¿Por qué no permitieron al gobierno desde el minuto uno estar en Valencia, como había hecho el ejército en tantas y tantas ocasiones a lo largo de la historia? ¿Por qué estos miserables, este gobierno de criminales, impidió que nos ayudaran desde Francia, que se movilizaran a la policía? ¿Por qué? ¿Por qué quisieron dejar solos a los valencianos? ¿Podría ser algo inconsciente? ¿Por qué dejaron durante tres días solos hasta que no existiera la más mínima posibilidad de encontrar a nadie con vida? ¿Por qué? Porque lo único que les preocupa es salvar la cara de la señora Begoña Gómez. Porque lo único que les preocupa es salvar la situación del hermano del presidente. Porque lo único que les preocupa es de pasarlo bien mientras que el pueblo valenciano se está muriendo. El presidente y su esposa están bailando en la India. De eso es de lo que tienen que dar cuenta. De esas cosas. De la omisión de socorro que han hecho sin dar la ayuda que necesitaba el pueblo valenciano. Y a continuación, que aparezcan los ecologetas, los ecologetas que prohíben que las ovejas limpien el monte, que quieren derribar los pantanos porque los ha hecho no sé quién. Esos que se quejaban incluso de que el Turia hace muchísimos años y en previsión de volver a repetirse la tragedia que ya vivió Valencia. 1957. 57. Fíjense ustedes, del 57. Del 57. Pues se arregló de tal manera que si el cauce del sur... Se varió el cauce. Solución sur. ¿Sabéis cuántas poblaciones han quedado desoladas? Las poblaciones que... Ahora, ahora, ahora. ¿Ahora? Sí. ¿Cuántas? ¿Cuántas? Toda la parte, toda la parte. Dime ciudades, pueblos grandes, 30, por ejemplo. 30 poblaciones. Sí, es la quinta parte de la comunidad. Efectivamente. Tener en cuenta eso a la hora de llegar a los sitios, que es el problema principal, llegar a los sitios, porque es muy fácil ponerse en marcha. Hay medio millón de personas. Lo difícil es coordinar y ahí yo estoy de acuerdo con vosotros en la coordinación que debía haber habido una cabeza única que a cada uno le mande una misión, que es el problema de aquí. Que cada uno va allí, va por libre, unos con las escobas, otros con los cubos y cada uno va a su manera. Y eso es lo que ha fallado, una cabeza pensante, una cabeza pensante. Miguel, por favor, por encima de los voluntarios y la falta de organización, está el acto criminal de un gobierno que no da respuesta. Que lo deja solo. Entonces, no mezclemos churras con churras. No, no, efectivamente, no lo mezclemos, que yo creo que lo estamos mezclando. Primero lo primero. Pero puede haber una negligencia, puede haber un descuido, no haber estado previsores con lo que podía ocurrir. Pero después de la catástrofe, muy fácil acusar. Pero ¿por qué no estaba el ejército desde el minuto uno, como estuvo en Marruecos? Porque la intendencia del ejército necesita tiempo para trasladarse. ¿De dónde van a ir? Y cuando el terremoto es en Marruecos, entonces no. Entonces, en tres horas se partan en Marruecos. Pero además, la imagen... Miguel, pero la imagen lamentable que dieron que el mismo día aprobaron por urgencia al Consejo de Televisión Española. Y ese mismo día no pueden haber aprobado por urgencia. Eso es una vergüenza, y te doy la razón, que es una vergüenza. Es increíble. Que habilitan luego la sesión para nombrar a los consejeros de Televisión. Claro que es una vergüenza. Ese mismo día, por urgencia, no haber dicho, oye, que venga la OTAN, que venga la OTAN. Y es una vergüenza que Pedro Sánchez diga que pidan auxilio. Es como cuando uno se está ahogando y en lugar de echarle una... Creo que es un gabinete de crisis. La cuerda para que salga, que te pida que está... Este cree un gabinete de crisis. Ahí estoy de acuerdo con vosotros, pero donde no puedo estar de acuerdo con la exposición de María José es en achacar una conducta criminal cuando puede ser negligente. Aunque sea por omisión, Miguel. Efectivamente, pero tú como abogado sabes que la omisión no tiene nada que ver con el dolor, hombre. Pero una cosa es la culpabilidad, otra es la imprudencia. Efectivamente, la imprudencia. Pero lo que tú estás hablando es de dolo. De dolo. Asesinato equivale a dolo. Y la intencionalidad de los políticos es... La imprudencia es grave y culposa. Pero tú mismo lo dices, efectivamente. Muy grave, la imprudencia es muy grave. Bueno, vamos a hacer un alto. ¿Saben ustedes de qué manera va el señor presidente del gobierno cada vez que tiene que coger el Falcon desde el Palacio de la Moncloa? ¿Saben ustedes en qué va? En un helicóptero. Helicóptero que hubiera hecho falta en Valencia, precisamente salvando y recogiendo a gente que estaba muriéndose a terrazas. Imagínense, y todavía se asombra, ¿verdad? Ahora llega Pedro Sánchez, este individuo al que le deseo y espero que sean sus últimos minutos en la política española. Como máximo sus últimos días. En fin. Llega con su helicóptero. El sinvergüenza. Banda de sinvergüenzas. Cinco días más tarde. No, hombre, no. No hace falta que vayáis vosotros. Lo que hace falta es que vayan los helicópteros con todo lo que necesitan. Payasos. Payasos todos. En fin. Hacemos un alto en el camino. Regresamos enseguida. Absoluta indignación. Por cierto, lo he comentado, recordaba además que se lo escuché a Guillermo Rocafort, un tipo fabuloso, que además ustedes siguen mucho gran amigo de esta casa, especialmente del mundo al rojo, y escuché decirle que el Ejército tendría que haber actuado, incluso sin orden, puesto que en esta ordenanza del Ejército, en su artículo 108, si no estoy equivocada, el Ejército tiene la obligación de auxiliar, de salvar las vidas, de rescatar, de poner orden, como bien se ha dicho en la mesa, para evitar actos de vandalismo, pero sobre todo para rescatar posibles víctimas, porque ya no hay rescate posible. Ahora ya solamente se recuperan cadáveres. ¿Saben por qué? Porque este gobierno criminal no mandó los medios necesarios para salvar a los españoles. Alto en el camino les gustaría perder un par de kilos de más, volver a utilizar aquellas prendas que tanto y tanto les gustaban. Naturhaus les trae la forma más rápida y la más eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y todas las dietas necesarias para perder peso ojo en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y ya acude a tu centro Naturhaus más cercano. El gobierno que intentaba evitar las imágenes del gobierno entrando en Valencia. Habéis dejado morir a españoles. Gobierno de criminales. Regresamos enseguida. 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 ¡Gracias por ver el video! Si ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. En Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas, en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante, los lazos que nos unen. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa. En fin, como ya saben todos ustedes, cinco días después, los afectados y los ciudadanos se pasaban la visita de los reyes y del presidente del gobierno por el arco del triunfo como no podía ser de otra manera. Sánchez salió huyendo como una rata. No sé si muerto de miedo, acongojado. Ahí con ese vídeo que hemos hecho de Margarita Sirgo echándole comedia. Es una teatrera. O sea, es una teatrera. El presidente del gobierno de España, qué vergüenza, qué vergüenza tener que decir que eso es el presidente del gobierno de España. Oigan, no sé, es realmente una vergüenza y me fastidia porque esto queda agravado. Es una verdadera vergüenza que este individuo sea el presidente del gobierno de España. Salió huyendo como una rata. Los reyes se quedaron, les echaron barro. Bueno, pues se quedaron por allí, le echaron sentimiento. Y bueno, ya se marcharon y decidieron que ya volverían, pero ya que sea otro día. Miguel, quería hacer una observación sobre lo que cabrea enormemente a los afectados de Valencia cuando han tenido las reacciones que han tenido con Sánchez, que vamos, o sea, le ha faltado 0,0 para que lo lynchen. Y desde luego las palabras contra los reyes. Yo creo que es la primera vez en la historia. Yo creo que aparte de la situación, también les cabrea bastante la comitiva de vehículos oficiales que bloquean hasta la calle. Había al menos 60 o 70 vehículos. Sí, sí, los escoltas. Escoltas y vehículos de protocolo. Y yo creo que eso les molesta bastante con independencia de que luego la actitud de algunos, pues no estuvo, yo creo que no estuvo bien, ¿eh? Increpar al rey, llamar e insultarle de alguna manera. Yo creo que más bien iba contra el presidente del gobierno más que contra el rey de España. Bueno, y contra el mazón también. Sí, pero si yo aquí no distingo políticos de uno u otro bando, lo que sí que me parece que el rey estuvo a la altura de las circunstancias, se aguantó en un momento dado, incluso dice que le quiten el paraguas, y me parece que su actitud tiene bastante de valentía, de militar. No obstante, Miguel, su papel es dramático cada vez más, ¿eh? Porque no tiene competencia ninguna efectiva, ¿eh? O sea, va allí como un monigote a que le tiren de todo, Sí, porque no tiene capacidad ejecutiva a decir buenas palabras y la gente le está pidiendo que actúe, ¿eh? Sí, pero que damos cuenta que hasta para el traslado a Valencia es el gobierno quien tiene que autorizar el traslado. Un presidente de la República no habría pasado con eso, ¿eh? Pues posiblemente, ¿no? Pero vamos, yo luego he oído cada barbaridad. Mazón tiene mucha culpa del descuido, la negligencia. Pero también es verdad que le achacan una serie de cosas. Él no tiene mando ejecutivo de la policía, ni la Guardia Civil, ni el Ejército. Pero es el presidente de la comunidad. De la comunidad, pero no tiene capacidad de resolver. Tiene que asumir también la dama de Elche y eso, tiene que asumir las cosas. Ya, 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 bueno. Lo de la dama de Elche, permítanme que lo expliquemos a los telespectadores, por si acaso no lo supieran. Es una broma de Manuel Bernaldez, al parecer Mazón, después de salir del encuentro con el trilero de la Moncloa, antes el criminal de la Moncloa, ahora salió diciéndole, he pedido a la dama de Elche. Lo primero que dijo, ¿eh? En fin, no cabe un tonto más, o sea, no cabe un tonto más. Mientras tanto, la gente quitando los coches por ellos mismos, vean. Podemos observar, es un vecino que tenía este tractor, ¿tractor se llama esto, verdad? Sí. Y, bueno, pues se ha dedicado a ayudar a... Pero miren, miren, miren en el lado de aquí. ¿Cómo están? Miren, miren, miren. O sea, ¿cómo se van a ocupar? Y les han dejado solos. Y es que me van a decir ustedes que el gobierno no podía haber enviado, por favor, al ejército a quitar todos esos coches. A ver, por Dios bendito, si había alguien que todavía estaba respirando en esa fila de coches. Nunca lo sabremos, pero estoy segura que durante esos primeros días que el gobierno decidió dejar morir a los valencianos, y me temo que lo hizo además de manera consciente, porque no se puede ser tan imbécil. Si nos la jugamos a tontos, por cálculo de probabilidades, no se puede ser tan imbécil. Así que, solo cabe pensar que, conscientemente, les han dejado morir. El ejército podría haber levantado esos coches. Sergio Cebolla, buenas noches. Sí, buenas noches a toda la mesa. Hola, Sergio. Es que, no sé, reconozco que estoy un poco alterada hoy, pero es que no, es que es como tengo una obsesión, y no es broma cuando digo que no duermo. O sea, me viene la idea de personas que estaban aguantando, vete tú a saber, o metidos en un coche como esa mujer a la que rescataron tres días después, justo cuando mandaron, evidentemente, a las fuerzas suficientes para rescatar. Anteriormente, no, porque el gobierno dejó morir a los valencianos, de manera absolutamente consciente. Y pienso, da igual, en una casa se pueden haber escondido en algún sitio, en unos almacenes, en el hueco de un ascensor. No lo sé, una burbuja de aire en algún sitio. No lo sé, pero durante cuatro días ha habido muchas personas que han muerto. Y estoy segura que estaban resistiendo en la oscuridad muertos de frío y muertos de miedo, esperando que alguien viniera a rescatarlos. Pero nadie fue a rescatarlos, porque el gobierno no puso los medios. Y porque el gobierno a otras instituciones que nos ofrecieron la ayuda les dijeron que no era necesaria. ¿Esto es dejar morir a los valencianos o me lo estoy inventando yo? Eso es dejar morir a los valencianos, total, con todas las letras. Podemos ponerle parches blancos, parches azules, parches... Pero esta es la verdad. La verdad es que, por la inconsciencia, por la negligencia, por la deliberada voluntad de hacer daño político el uno al otro... Bien, bien, muy bien, Sergio. Bien, esto no lo había dicho nadie. Por hacer daño político. Comprendo que alguien pueda pensar que hay que ser muy miserable para llegar a esta conclusión. Solo a la altura de un gobierno tan deleznable como el español. Es que lo son. Es que lo son. Con todas las letras. Es que no se le puede poner cuando han estado los últimos cinco años jugando con la vida de todos los españoles. Desde el 2020 hasta aquí. Y es el mismo módulo operandi. Pedro Sánchez y su gobierno no tienen escrúpulos. Ninguno. No tienen respeto por la vida humana. Ninguno. María José. Y esto es la constatación de que no les importa el sufrimiento ajeno ni la vida ajena. Y es la constatación manifiesta y clara con pruebas palpables. Es decir, que no... ¿Qué más queréis para llegar a la conclusión de que no tienen escrúpulos, de que no respetan la vida humana, de que no valoran la vida humana? Con tal de hacer daño al otro político, al oponente político, al de la otra acera. Son capaces de todo. De todo. De negar al auxilio y la ayuda en la situación más calamitosa que ha vivido la comunidad valenciana. Fue desde hace... En fin, no se recuerda. Hace tanto, lo he dicho vosotros. ¿Entiendes? Es lamentable. Cabe la posibilidad... Aquí tenemos abogados también en la mesa. Voy a formular la pregunta. Aprovecho, Sergio, que tú también lo eres. Bueno, se han presentado ya diferentes denuncias contra el miserable presidente del Gobierno. Bueno, creo que la miserable ministra Robles, creo que también, y por supuesto también, sobre Marlaska, que insisto, ponte a hacer fiestas en Sueca. Mario José... ¿Sirven para algo? Esa es la pregunta. No es que nos sirvan esas querellas. No es que nos sirvan esas denuncias. Que sirven. Pero el problema es que para tú meter entre rejas a un gobierno de España y a un presidente del gobierno en ejercicio... Por dejar morir. O sea, es que podría haber auxiliado a españoles que han muerto. Claro que podría haber auxiliado. Esa es la historia, pero... Y no lo ha hecho. Y no lo ha hecho. Omisión del deber de socorro. Totalmente. Y a este tío le vamos a dar dinero. Le vamos a pagar. Lo que te quiero decir, María José, es que ahora mismo es el momento de las pruebas. De recabar las pruebas. De tener los testificales, de tener los testigos. De ser minuciosos. Y de recabar pilas y pilas y cientos y miles de testigos, de pruebas. De todo lo que han hecho en cada una de las poblaciones que... Para contabilizar, determinar y ser minuciosos. En caso de esta naturaleza no se gana golpe de... Te he puesto una querella en el juzgado sin pruebas ninguna, María José. ¿Pero cómo que sin pruebas ninguna? Pero si es que es con lucita aquí, Grafos. María José, pero no quiero decir que no haya pruebas. Quiero decir que los procesos judiciales son diferentes. Eso sí. Y hay que tener... Ser muy minuciosos, María José. Entonces, no es que no... A ver, lo que tenemos todos claro es que ha habido una omisión del deber de socorro. Lo que tenemos todos claro es que ha habido homicidio imprudente. Y ya se calificará el grado de si esto se convierte en algo más grave todavía. ¿Han dejado morir? Eso lo tenemos todo claro. Ahora hay que pasar... ¿Han dejado morir? Lo que tenemos todo claro hay que pasarlo al mundo del derecho. ¿Vale? Y el mundo del derecho hay que... Pruebas, pruebas y pruebas. Y ahora es el momento de recabarla. Es lo único que digo. ¿Vale? Entonces, hay que ser muy minucioso, María José. Es lo único que estoy diciendo. ¿Vale? Entonces, hay que tener la cabeza fría. Hay que ser muy minucioso. Hay que ser metódico. Y hay que recabar. Nosotros estamos preparando una querella contra Pedro Sánchez y su gobierno. Y estamos pidiendo el auxilio judicial de todos los testigos, de todos los que han estado a pie de barro. Y para poder contabilizar y preparar una querella que sea viable. Bravo. María José. Que sea viable. ¿Vale? Se ha presentado una, creo, a Teo Ir. Perdón. ¿A Teo Ir? No. A Teo Ir, ¿verdad? O manos limpias, manos limpias. Perdón, perdón. Me estoy liando. Perdón. Manos limpias. De tener muchas pruebas mayores. Y por eso animo a todo el mundo que se ponga en contacto con nosotros para recabar esas pruebas y presentara una acción penal solvente. Y que tenga... ¿Dónde podemos ponernos en contacto? Lo hubiera sabido. Yo hubiera pedido a nuestro equipo que nos hiciera un rótulo. Esto al tiempo real. Esto al tiempo real. Bueno, ¿cómo podemos hacer para ponernos en contacto contigo? Porque yo de pronto decía, oye, si hacemos un llamamiento y nos ponemos a denunciar todos al criminal de la Moncloa, ¿qué tal? Pero no. A través de la asociación nuestra, habeascorpuslibre.org. A la asociación, habeascorpuslibres.org, habeascorpuslibre.org, una organización que ha nacido en julio para estos asuntos, entre otros. Ha nacido en julio. En julio de este año. No hubieras imaginado que iba a servir para este drama, ¿eh? Claro que no, porque todo esto supera la ficción y las cuestiones. Entonces, habeascorpuslibre.org, pues somos una organización para precisamente este tipo de cuestiones, defender al que más lo necesita. Vale, o sea. Pues venga, hacemos el llamamiento. Me dicen mis compañeros que están trabajando ahí, van a pasar el rótulo nada en un ratito y aprovecharemos, pues para recordar que aquellas personas que quieran colaborar con vosotros para llevar a este criminal a la cárcel, pues que se pongan en contacto. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias, María José. A ti siempre, querido, a ti siempre. Gracias, María José. Bueno, ya, ¿no? Sí. Te quería decir una cosa importante, porque antes has mencionado algo que te sonaba, pero efectivamente la Ley de Defensa Nacional de 5.2005 dice en su artículo 15.3 que el ejército debe preservar la seguridad y bienestar de los ciudadanos en los supuestos de grave riesgo. Lo dice la Ley de Defensa Nacional. Ahí... ¿Y la ordenanza? Esto es a lo que te referías tú, ¿eh? No lo sé, me refería con toda probabilidad. Lo dice claramente. Con toda probabilidad. O sea, que ahí pueden intervenir. ¿Quién deberían haberlo hecho? Deberían haber, de hecho, intervenir, porque aquí la Ley de Defensa Nacional, claramente en el artículo 15.3 lo dice. Tenemos, perdóname, que nuestros compañeros han sido tan amables y tan rápidos de preparar este rótulo para que se pongan en contacto aquellas personas con Sergio Cebolla, con esta asociación, si quiere presentar una querella, en fin, todo, o sea, por el delincuente de la Moncloa, por Dios. Ahí tienen el rótulo. Efectivamente, pues, sería así la Ley de Seguridad Nacional. Yo lo tomaba como la ordenanza y yo creía que era el artículo 108, pero bueno, la esencia... Efectivamente, el artículo este de la Constitución, la esencia es la misma. De la función del ejército. No, el ejército está obligado a proteger a los ciudadanos. El ejército está obligado a rescatar muertos. El ejército está obligado a frenar vandalismo. El ejército no ha hecho nada de todo esto. Y está obligado. Amparados en la ley, Estado, pero bajo el mando del Gobierno de la Nación. Gobierno de España, gobierno criminal, absolutamente criminal, en cualquier caso. El Gobierno no tenía que esperar. Orden de superior para actuar. No, no, el ejército tiene que esperar. Según esta ordenanza... No, no, esta ordenanza, esta ley... No, no, me lastima no hablar con Guillermo Rocafos. Vamos a ver, esta ley, si te lo dice claramente, esta ley tiene la misión, la misión esa, pero para poder... Siempre bajo el mando del Gobierno de la Nación. Siempre bajo el mando del Gobierno de la Nación. No puede actuar por libre. No puede ir un general y decir, me salto del conducto reglamentario e ir allí. No. Guillermo Rocafos, a quien he seguido en varios canales, explica con una claridad diáfana y, además, lo lee el artículo 108 de la ordenanza militar, donde, vamos, de hecho, él hacía un llamamiento a los capitales, en fin, a los mandos, a decir, venga, salida a la calle. Oye, esto es una ley orgánica, esto es una ley orgánica, no es un reglamento, porque puede tener un reglamento el ejército que está muy por debajo... Está obligado. Está obligado. El ejército está obligado a rescatar y no a dejar morir. Es la función que tiene la función, la función. Y sé que el ejército no quería dejar morir a nadie, pero a lo mejor faltan unos poquitos bemoles en esta nación, ¿no? Vamos a ver, lo primero que hay que reconocer, y es que el ejército, es verdad que una de las funciones es la que habéis establecido, pero el ejército se basa en una cuestión fundamental, en la disciplina. Y el ejército no puede actuar si quien los manda no determina lo propio. Eso no hay que olvidarlo en ningún caso. Y a los militares, porque militares somos todos, todos, todos militares, aunque estemos en la reserva, y que esperábamos que se nos llamara, y no se nos ha llamado. ¿Saben ustedes por qué? ¿Alguno de ustedes dudan de esas calles y esas carreteras a testar de vehículos? ¿Acaso piensa alguien que el ejército no era capaz de llegar a...? Claro que sí. Por favor, por favor, pero no se ha contado con los militares, y el militar nos hemos tenido que tragar, que tragar la ira y la impaciencia, y no se nos ha llamado. Solamente se ha echado mano de la UME cuando ya se ha visto la cosa tan sumamente grave y que se les escapaba de las manos, y entonces ha habido que echar mano de la UME. Y a raíz de la UME, pues ha habido que echar mano de otra serie de fuerzas, que desde el primer momento deberían haber estado allí. Sanidad militar, por ejemplo. Lo que pasa es que por cobardía, por cobardía, porque si el ejército hubiera tenido que intervenir para salvar al señor fiscal general del Estado, al día siguiente lo hubieran ustedes puesto a su disposición, o a su señora, a la señora Begoña, o a su hermano, y a tantos más. ¿O acaso es que había que echar mano de alguna amistad que sí se encargó muy mucho de que se pagara alguna línea aérea la deuda? Los voluntarios han sido los únicos que han estado ahí al pie del cañón. Discúlpenme, vemos esas imágenes. ¿Dónde están esas imágenes? Nosotros somos de Valencia. El punto de encuentro ha sido la Rambleta. Yo, por ejemplo, soy de Nazaret. Sí, yo por zona de la avenida del Cid. Se baja a San Marcelino, se cruza un puente peatonal y ya estamos aquí enseguida. Pues es que los primeros días sí que comprabas tú, pero es que ahora, conforme vas andando, hay puntos ya en los que te llenan de cosas para acercarte. O sea, de hecho, provisiones yo creo que ahora mismo es de lo que más completo está haciendo la gente, la verdad. Bueno, pues no era esa información que le vamos a hacer. Muchos de los voluntarios eran militares también de paisanos, policías, bomberos, gente que se ha tenido que disfrazar de civil para poder llegar allí. O sea, esto indica lo perpéntico de la situación. No, hombre, disfrazar, ¿no? No, porque no puedo ir a título particular porque no lo dejaban. Efectivamente, a título particular porque lo que no pueden ir cuando vas uniformado tienes que ir dentro de una unidad. Es increíble. Yo tengo que ir suplantando su personalidad casi. O sea, no digo, soy policía y no me deja. Voy en mi rato libre. Porque no los dejaban ir ni a los bomberos, ni a los policías, ni al ejército. Por ejemplo, sanidad militar. Habrá mucha gente que habrá muerto abandonada. No ya ahogada, sino enfermos que no han tenido atención, gente que necesitaba auxilio y tal. Sanidad militar inmediatamente allí. Que es un cuerpo muy importante. Tampoco se ha movilizado eso. Hoy ha llegado, me parece, un barco hospital a Valencia. Que qué va a hacer ese barco hospital allí. Si lo necesario es que estén, tienen que poder operar todo tipo de operaciones. Eso están los hospitales ya de Valencia. Yo creo que lo urgente es atender a la gente en su domicilio. Y tiene que haber mucha persona mayor, abandonada, enfermas, terminales a lo mejor de cáncer. Toda esa gente está abandonada. Pero no se han dado ustedes cuenta que ni siquiera se contaba con bombas de achique de agua. Que pasada una semana todavía están sacando el agua de los garajes. Un país como España no tiene bombas de achique de agua. Pero el gobierno sí, ¿no? El gobierno es una pregunta, discúlpenme porque tengo las neuronas para puré. Pero el ejército sí, ¿verdad? Yo nunca he sido una gran, no entiendo mucho de fuerzas armadas. Pero tiene bombas de agua, ¿no? Pero mejor dejamos, ¿verdad? A los valencianos que se ahoguen. Si hubiéramos llevado, ¿verdad? Hubiéramos llevado esas bombas de agua. Hubieran conseguido achicar agua más rápido, ¿verdad? Pero se habrían salvado españoles. Eso hubiera sido terrible para este gobierno. A lo mejor estábamos pendientes de encargar esas bombas de achique de agua, algunos de los que les encargábamos las mascarillas. Algún proveedor habitual. Algún proveedor de aquellos. A lo mejor, a lo mejor. Porque si no robaron bastante, entonces, ¿qué iban a robar ahora? La imagen del bombero francés que llega con un ONG. Bueno, vaya cachondeo. Es el primero que lo veo. Y dice, tengo material, tengo bombas y no me dejan por un problema burocrático. Y el tío está allí con todo el material. Un momento, un momento. Vamos a recordar que Francia ofreció a Marlaska bomberos, equipos de rescate. Y ese capullo de chueca dijo que no. Sí, pero han llegado algunos con un ONG, por ejemplo. Y el que ha llegado se encuentra sorprendido. Dice, soy el primero que ven ustedes. Y le tengo aquí todo el material. Pero porque esos han venido de moto propio. Claro, estos bomberos llegaron. Tampoco se han visto muchas por allí. No, y tampoco se ha visto a Cruz Roja, por cierto. Eso será, efectivamente. Y Cruz Roja tampoco estaba. Efectivamente, comentar también eso. Sí, hay que comentar que las ONGs, incluidas Cruz Roja, ponen el cazo. ¿Verdad? Y en esta ocasión mejor nos lavamos las manos. En fin, vamos. Creo que alguien dice que no se diga que no compren billetes de Cruz Roja ni nada de todo esto. Creo que hay una campaña que dice que no. Caray, yo a la Cruz Roja les veo dando mantitas a los que vienen desde el otro lado, a los ilegales, a los españoles que se ahoguen. Aquí no es cuestión de mantitas. ¿Han visto ustedes a alguien ilegal? ¿Han visto ustedes a alguno de los que venían en Cayuco limpiando Valencia? ¿Han visto echando una mano a alguno de estos señores que se les mete, se los viste, se les facilita un móvil, se les da un sueldo a final de mes? ¿Han visto alguno? Hombre, ahí no se les ha pedido el carne de identidad. A lo mejor. A lo mejor. Ahí no les has pedido el carne de identidad, Pepe. Vamos a ver, Pepe, si podemos ver… Es posible que no, pero no lo puedes decir con tanta certeza porque allí no has pedido el pasaporte a la gente que estaba allí con las escobas. Vamos a ver ese caso número 5, esas miles de personas que participan en tareas de voluntariado en la provincia de Valencia. Nosotros somos de Valencia. Bueno, el punto de encuentro ha sido la Rambleta. Yo, por ejemplo, soy de Nazaret. Sí, yo por zona de la avenida del Cid. Y nada, se baja a San Marcelino, se cruza un puente peatonal y ya estamos aquí enseguida. Pues es que los primeros días sí que comprabas tú, pero es que ahora, conforme vas a… Que te llenan de cosas para acercarte. Vamos a hacer un alto en el camino. Les llevamos a un lugar hermoso. Nos viene bien, además, cuidarnos un poquito, ¿verdad? Necesitamos una caricia para el alma. La gastronomía es capaz de acariciar de esta manera. Vamos a los Montes de Galicia. En el corazón de Madrid descubre los Montes de Galicia, donde la tradición gallega se encuentra con la innovación culinaria. Saborea nuestros mariscos frescos, las carnes jugosas y los postres caseros, todo preparado con ingredientes de la más alta calidad. Disfruta de una experiencia gastronómica única en un ambiente acogedor y elegante. Montes de Galicia, donde cada comida es una celebración. Te esperamos. Montes de Galicia, en la calle de Azcona 46 Madrid, reserva tu mesa. Hoy mismo volvemos enseguida con el tramo final del programa. La verdad es que con el corazón hecho girones llenos de desesperanza y con muy mala baba, muy mala, acometemos el programa de hoy y nos centraremos ahora en la recta final del programa. Gracias por ver el video. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. En Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas, en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante, los lazos que nos unen. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox, el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Descubre Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. Y con Miguel Sánchez, con la resaca de esta tragedia tremenda que sucedió hace casi una semana. Mañana, a eso de las 7, las 8 de la tarde, personas que tenían planes para el día siguiente vieron que la vida se terminaba para siempre. No hubiéramos podido impedir esa gota fría. Por Dios, dejen de hacer el caldo gordo a los paletos estos de la Agenda 2030. Hablen de gota fría, de las inundaciones del Mediterráneo, de que conocemos de toda la vida de Dios. Por favor, dejemos de hacer el ridículo y dejemos de hacer el caldo gordo a esta panda paletos que ponen a ministras. A ministras, ¡ay, señor, qué cosa más triste, Dios mío! Los afectados por las inundaciones reclaman que sigan viniendo la gente para ayudar. La situación fue terrible. Con mi compañera de trabajo veníamos del trabajo sobre las 7 aproximadamente. Nos coge el agua por un lado y por el otro. Allí en el polígono la Pascualeta. Y nada, tuve que encalar el coche contra un muro, bajarnos por la ventana del acompañante los dos. Y porque estaba el muro nos salvamos. Salvamos la vida por eso. Porque si no estaba el muro, ahora mismo no lo contamos. Personas que han salvado la vida y otros que probablemente podrían haber salvado la suya si el gobierno de España hubiera enviado los medios, los efectivos que tenemos. Pero no. A cambio de eso, el presidente del gobierno y toda su patulea, su panda de paletos, los indigentes, intelectuales, intelectualas, intelectualos, intelectualus. Sí, toda esta gentuza que no ha hecho más que ensuciar España desde que ha llegado. Uno detrás de otro, ensuciando a España, señoras y señores. Y no permitiendo, efectivamente, que se salven vidas. Ahí teníamos otro de los ejemplos. Personas que han conseguido salvar su vida. ¿Cuántas se podrían haber salvado? ¿Por qué no se han enviado efectivos? ¿Qué tiene que decir Pedro Sánchez sobre esta circunstancia? ¿Por qué no se mandó al ejército? ¿Por qué se renunció a la ayuda de otros países? ¿Qué pasa con esa base militar cercana a Valencia? ¿Había que masacrar a los valencianos? Quizá porque no votan Partido Socialista. Bueno, llevado a este punto, yo ya no me sorprendo de nada. Hombre, como bien ha dicho el señor Sánchez, si necesitáis ayuda, pedírmela. Es decir, él puede estar viendo ahogarse a la gente y ponerse en la posición siguiente. Si necesitáis ayuda, pedírmela. ¿Sabe cómo se la han pedido? Enterrándolos. Porque los han enterrado. Porque la falta de ayuda ha sido enterrarles. Y así, si miran ustedes atrás, ¿dónde está lo que se prometió a La Palma? ¿Dónde está lo que se prometió a Lorca? En el mismo sitio que lo que vayan a prometer a esta buena gente. Pues mire, las palabras del trilero de la Moncloa antes, el criminal de la Moncloa, después de esta gota frea. Vamos, ¿cuánto vale la palabra de este miserable? No solamente lo que hizo a los damnificados de La Palma, pero de todo desastre. Y bueno, y aquí exactamente lo mismo. La rata de la Moncloa, porque es una rata, una verdadera rata. Qué asco, qué vomitivo. Huyendo. No sé por qué. Yo ya saben que tengo mucha manía. Que el presidente del gobierno lleva mucho tiempo con el trasero en pompa. Frente a Mohamed VI. Bueno, ahora ya está malucho el hombre, entonces, no sé. Y también con el culo en pompa, ¿recuerdan? Con, así, a cuatro patas. Un guatero. Con el de Waterloo. Un guatero. En posición oferente como él y con los pantalones bajados. ¿Dónde está la dignidad de los españoles? Pregunto. Ven ustedes una de las razones por las cuales este caradura ha intentado entrar en todas las instituciones para cubrirse las espaldas. Entonces, el Tribunal Constitucional ya lo tiene en su mano. La justicia, pues casi, casi igual, excepción hecha de aquellos casos donde a un juez peinado, por ejemplo, le ha salido rana y son capaces de ponerse frente a él y decirle a la ley es esta y es igual para todos. Pero este señor, como cree que todo lo tiene a su favor, él se cree el dueño del cortijo y actúa como tal, como un reyezuelo. Maduro y él, él y Maduro. ¿Tantas diferencias ven ustedes? Porque a lo mejor no hay tantas. ¿Qué digo yo? Sí, pero Pepe, el problema no solo es ese, sino que está tocando los organismos vitales, como, por ejemplo, la Agencia de Meteorología. Ha metido la mano en Correo, en los trenes. Para arreglarlo todo. Claro, todo para arreglarlo en teoría. En Correos mete a un amigo que es un papanata, es un deficiente intelectual. El director de la agencia es un cargo político. Puente a Puente, a Puente, o sea, que quiero decir, ¿qué podemos hacer con este tipo? No sé, además de... Pero bueno, son organismos vitales. Es que se lo carga todo. Es que iba a saber que iba a ocurrir esta desgracia. Yo creo que no estamos yendo al tema. No, no, pero yo no. Hablamos en términos generales. O sea, Puente es un necio y un incapaz que jamás se ha visto esto. Esto que ha ocurrido no tiene nada que ver, estamos hablando de la catástrofe, que no estamos hablando ahora aquí. Daba unas alarmas. Estamos hablando de la gentuza, la indignidad. Pero que no ha ocupado las instituciones, efectivamente, no ha ocupado las instituciones porque tiene ciertos rasgos de dictador. Estamos en una dictadura. Pero no tiene nada que ver ahora con lo que estamos hablando. Pero todo eso contagia a las instituciones. Si tú pones un incapaz al frente de una institución, te la acabas cargando. Pero no ha ocupado las instituciones porque él tuviera... La gente de la tecnología no ha estado bien. Iba a pensar que iba a haber una catástrofe y que luego le íbamos a echar la culpa a él. No ha estado bien en las alarmas y los avisos que ha dado no ha estado bien. Si hubiese estado bien, se hubiese evitado. Pero una administración y la otra. No, no, y la agencia de meteorología es muy importante. Efectivamente. La EMET es muy importante. Pero también es verdad que insisto que a las siete y media, a las ocho, daba ya despejado porque no llovía. Y esto luego viene todo... Pero por el amor de Dios que estamos viendo testimonios que están contándolo. Efectivamente, efectivamente, viene la riada, inunda todos los bajos y todos los garajes. Pero si hemos escuchado aquí, por el amor de Dios, compañeros, buscadme... Pero vamos a ver, ¿habéis visto los coches? El primer vídeo, por favor. Es una mujer. ¿Tenéis preparado ese primer vídeo? Sí, que habla la una, que habla... Sí, por favor, vamos a escucharlo nuevamente. Es una afectada. Sí, no, señora. Que la empresa le cerraron la empresa. No ha venido nadie aquí, prácticamente. Ahora está viniendo el ejército por primera vez. Compañeros. Estamos tres días ya y estábamos totalmente solos. Fuera, por favor, compañeros. Todo el mundo sabe que ese no es el vídeo número uno. Una cosa es equivocarse una vez. Pero ya dos son demasiados, ¿verdad? Vamos con el vídeo número uno. Bueno, pues no se aprende ni a la primera ni a la segunda. Desde Ribarroja nos dijo, la empresa nos ha cerrado a los 300 trabajadores que somos para que no salgamos a la carretera ninguno. Y nos llamó a nosotros. Aquí el primer aviso vino a las 8 y 10, cuando ya teníamos el agua en el cuello. ¿Se podían haber evitado muertes? Del desastre no. Pero muertes un montón. Es que me llegó al alma, hay tantos testimonios, pero me llegó al alma una porque tiene capacidad, de verdad, para equilibrar, para dominar sus emociones. Se expresa con una claridad diáfana y ella es un testimonio como tantos otros que sabían perfectamente porque se había avisado, pero como seis o siete horas antes. Y cuando llega la emergencia a Valencia, si lo están contando, personas que veían ya cómo estaba subiendo el agua por sus terrazas con los coches. O sea, qué ridiculez. No solamente no llegó esa alarma, esa emergencia, sino que después no llega nadie a socorrer a los damnificados. El gobierno de España ha dejado morir a sus ciudadanos. Esto, señoras y señores, no tiene explicación. Pueden venir un montón de papanatas a decir que, bueno, que no tiene explicación. Solo quiero una explicación. Una, ¿dónde estaba el ejército? A las dos de la mañana del pasado martes, martes 28, 29 ya, 29, ¿verdad? El martes 29, a las dos de la madrugada, ¿dónde estaba el ejército? Porque si a las dos de la madrugada el ejército se hubiera trasladado, dos, tres, cuatro, cinco, se habrían salvado vidas. ¿Qué hacemos llamando al voluntariado, recogiendo artículos no perecederos, agua? El gobierno tiene al ejército. El ejército tiene todo lo que necesitamos. Tienen comida no perecedera. Tienen agua. Tienen todo lo que necesitamos. ¿Qué hacemos? Pidiendo a la solidaridad de los ciudadanos que lleven comida a esta gente. La comida que la paguen con el dinero de nuestros impuestos. Que para eso lo pagamos. Avergonzada de un gobierno criminal y avergonzada de un país que estamos pagando impuestos. De países del norte de Europa, como cuando antes se hablaba del norte de Europa, ¿verdad? Nosotros somos los pig, los cerdos, es verdad. Quizá lo seamos gracias a gobiernos como este. Vergonzoso, lamentable, miserable. O sea, no estoy desplanteado que una de las cosas que se están reclamando desde esta zona tan perjudicada son agua, que se lleve agua. Es que acaso no tiene este país... ¿El ejército no tiene agua? Claro. Para aburrir, para ahogarnos a todos. Equipos para purificar el agua. Equipos que purifiquen el agua. Y estamos ahora diciendo que manden agua. Pero es que tienen tan poca vergüenza. Señora ministra, ya ve usted. Usted, como profesional del derecho, debería haberse puesto a la cabeza. Pero nadie le puede llevar la contraria al mandamenos que es el presidente del gobierno. Pero está indocumentada, por cierto, está indocumentada como parte del gobierno de criminales de España. Recordemos que también se le ha llenado la boca, ¿no? Es decir que, bueno, que claro, el gobierno tampoco lo puede hacer todo, pero esta paleta ha estudiado algo sobre la historia del ejército español. Esta cretina que tendría que estar en cualquier cosa menos frente a un ministerio del ejército. O sea, claro, por eso luego las mujeres hacen el ridículo, ¿verdad? Porque, claro, ves a esto, ahí, al frente del ministerio, y dices, claro, claro, pues viendo el resultado, Robles, vete a casa, tía. Que no lo estás tardando. Perdona, yo estoy de acuerdo que la reacción ha sido tardía, ¿vale? Con eso estoy de acuerdo totalmente. Y han dejado morir a la gente. ¿Han dejado morir a la gente o no? Mira, puede ser que por negligencia que hayan dejado morir a la gente, pero aquí, aquí en España, ni el más listo de todos, ni el más listo de todos, pensaba que eso iba a ser de la envergadura casi. Pero reacciona enseguida. Pero reacciona. Efectivamente, pero bueno, estamos hablando de la reacción, de la prevención, es lo que yo digo, que no ha habido ninguno, ni el más listo de España, que pensaba que iba a ser así. Y qué tal si funcionan, perdónenme ustedes, y qué tal si la alarma hubiera funcionado, qué tal si la alarma hubiera funcionado, país ridículo, ni antes, ni después, ni durante. No, no, educación para saber lo que es una alarma. Y el puñetero radar. Claro, los medios que tenemos. Y los medios de mierda que tenemos. Porque tenemos medios de mierda, a pesar de que nos están esquilmando y pagamos oro. Oye, no veo yo también cierta contradicción en lo que estáis diciendo. Tenemos medios de mierda y hace poco estabais defendiendo que teníamos medios de sobra para haber paliado esta situación. No, no, perdóname, para rescatar, no, 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 a ver, para rescatar tenemos un ejército y el ejército no es un ejército de mierda. Y por supuesto, raciones de comida, raciones de agua, lo tiene el ejército. Lo que tenemos son medios de mierda porque al parecer tenemos una, la alarma tiene que sonar a través de un generador. Que os llega un tío y le pone gasolina, esto en el siglo XXI, oigan. O sea, esto es para tirarse al suelo. No, mi abuela diría pamear y no echar gota. E invertimos en cosas y no. Es que es fuerte. Y tenemos lo que podría haber impedido. Porque por lo menos la gente hubiera sabido que atenerse. Y no recibir esa emergencia cuando ya tenían el agua al cuello. Pero no. Entonces tenemos un material de mierda. ¿Quién se lleva el dinero? Pues ya lo saben ustedes. Lo que les contamos siempre. ¿En qué se gasta este individuo el dinero? Desde luego, para salvar a los españoles no. Esto es un crimen de Estado. Un crimen de Estado. Porque pudiéndolo haberlo evitado, no lo han hecho. Y ¿saben lo que es peor? Las hordas de seguidores detrás de toda esta gentuza. Hay cosas que no se puede tolerar. Mil millones de moscas no pueden tener razón. O no tienen por qué tenerla. Y que se puede reproducir. María José es lo terrible. Se puede reproducir esto. Y volverá a pasar lo mismo. No. Porque tenemos ratas en el gobierno. Ratas. Y tengo una memoria muy floja además. Esto ha pasado muchas veces y sigue pasando. Y en algún momento habrá que cortarlo. Si no, el país desaparece. Y una pregunta. Para ir finalizando el programa, como ya se habrán dado cuenta. Ahora, en las relaciones sociales se llama romper el protocolo. Yo he roto la pauta. Como se han podido dar cuenta, estoy así como un poquito afectada. Un poquito mosqueada. Un poquito cabreada. Con el gobierno miserable y criminal que tenemos. Entonces, yo me hago una pregunta. Ya dada la situación. Porque una cosa es la broma, ¿verdad? De ver todos los sucesos. ¿Verdad? Pues multireincidentes que no van a la cárcel. Inmigrantes ilegales que nos violan. Pero que el gobierno se empeña en darles dinerito. Llevarles a hoteles. Darles buena vida. Inmigrantes ilegales que nos asesinan. Pero que el gobierno sigue empeñado. ¿Verdad? No meterles en la cárcel. O meterles un ratito. Darles dinerito. ¿Verdad? Bien. Cuando se pierde toda esperanza en un gobierno. Como ha sucedido. A veces se mira al jefe del Estado. Que hasta dónde se es el rey. Y ya dirán ustedes. En la que te vas a meter, María José. No es una pregunta que hago desde el desconocimiento. De verdad. Créanme que lo hago desde el desconocimiento. Pero estoy tan desesperanzada. De verdad. Me siento tan avergonzada de España. De España, ¿no? De esa gentuza. Yo me pregunto una cosa. Si hay una ordenanza que dice que el ejército está obligado a socorrer cosa que no ha hecho. Y que no necesita, además, orden ninguna. No quiero decir que los soldados rasos salgan corriendo a la calle. Pero, bueno, en el organigrama militar seguro que se entienden. Yo ya les he dicho que soy lego en esto. Pero, si existe, tal y como yo he escuchado a Guillermo Rocafort, que artículo 108 de la ordenanza militar, el gobierno está obligado, primero, a impedir los saqueos, cosa que no ha impedido, porque hemos tenido a la gentuza de siempre que han venido a saquear a algunos menas, hijos de mala madre. Han llegado a robar en casas de ancianas donde iban a decir que iban a ayudar mal nacidos. Menas mal nacidos. O sea, los que habéis hecho esto, merecéis lo peor. Lo peor. Lo peor. Sois gentuza, menas. Lo que habéis hecho no tiene perdón de Dios. Sois basura. Y lo seguiréis siendo probablemente toda vuestra vida. El ejército no ha impedido que se desvalijaran comercios. El ejército no ha impedido que se ocuparan casas. El ejército no ha socorrido y ha dejado morir a su gente. La pregunta es. Y el capitán general de todos los ejércitos, en fin, en lugar de hacer el ridículo y plantarse con su señora cinco días más tarde, en fin, ha sido vergonzoso. Pregunto, eh, yo pregunto. En el minuto uno, aquella madrugada, viendo la que se venía encima y sabiendo porque yo quiero que soy lego, que no tengo ni puñetera idea, que oigo y yo se lo comparto con ustedes. Entonces, el rey esa misma noche no tendría que haber movilizado al ejército con independencia de lo que diga el paleto de la Moncloa, el traidor de la Moncloa y toda su panda de indigentes e intelectuales malos como demonios que odian a España. ¿Quién hubiera afeado al rey de España? Ante esta circunstancia que esa noche se hubiera movilizado con los cuatro ejércitos. Llámenme teatrera, llámenme peliculera, pero primero Felipe VI hubiera salvado a su pueblo. Dos, Felipe VI se habría ganado al reinado. ¿Cómo se lo ganó su padre en el 23F? Com mayor o con menor motivo yo no entro. Pero vamos, así le honró reina de... ¿Cómo? Me río yo de Janeiro. ¿Esto no hubiera sido posible? ¿Quién hubiera afeado al rey de España a salvar a su pueblo? Hombre, yo estoy convencido que si se presenta en Valencia vestido de militar, de capitán general y rodeado de militares y deja a los políticos al margen no pasa lo que le pasó. Pero claro que no. Seguro, seguro. La gente se lo come. Aunque hubiese llegado cinco días más tarde. Perdona, no. Aunque hubiese llegado cinco días más tarde. No, porque entonces deja morir a la gente. Yo no estoy hablando que Felipe VI... No, no, digo incluso, incluso. No, pero me da lo mismo. No, pero que no puede hacer eso. Felipe VI no puede dejar morir a la gente. Que no puede hacer eso. Y como capitán general de los cuatro ejércitos ha dejado morir a la gente. No, pero si yo digo solamente que la visita que hizo se le hace vestido de capitán general y los rodeados militares no pasa nada. Hombre, puede perfectamente mandar al ejército. Hoy estaba presidiendo el gabinete de crisis, ¿no? Hoy, hoy, hoy. Que haga cuidado, no se vaya a hernia. Pero en Madrid, ¿eh? En Madrid, bueno. En Madrid, pero si no va es porque no va. Y si va, va. Que no es ahora. Pero vamos a ver. Que es en el minuto uno. Que el rey no puede actuar por sí. Pues entonces, porque la constitución, ¿no? Es que estamos en una monarquía parlamentaria donde tiene que seguir las instrucciones del gobierno. Terrible su papel. Efectivamente. Hay que dejar claro una cosa. Claro, pero es que estamos diciendo cosas aquí que... Reina, pero no gobierna. Pero pregunto... Todos sus actos tienen que estar avalados por... Haces una pregunta que ya tiene la respuesta que no puede. Pero que estoy preguntando, estoy jugando. A ver, telespectadores, ellos no me entienden. A ver si ustedes me entienden. No, no, si te estamos entendiendo. Te estamos diciendo que no pueden. Y digo, se imaginan por un momento, porque como la situación en España económica, social, política, o sea, estamos al borde verdaderamente de un problema, un problema grueso. Yo digo, ante esta circunstancia, el rey de España tenía que saber perfectamente que el ejército sirve para estas cosas. Y pregunto yo, ¿se imaginan que por primera vez el rey de España hace algo, una sola cosa, por las cuales se granje el amor de su pueblo? Pero no solamente esto, sino que hubiera salvado vidas. ¿Quién hubiera feado al rey de España? No, es que, es que una monarquía parlamentaria, ah, no puede. Si le echa un par de bemoles esa madrugada, Felipe VI va con los cuatro ejércitos, o tres, o dos, o uno medio, salva a todas las personas que han muerto gracias a ellos. Y Felipe VI pues se hace naturalmente con un reinado digno. Y ya es, y que esto no puede ser y no hago más que decir tonterías. Soy consciente que estoy diciendo tonterías. Pero, en un ejemplo elevado al máximo, digo, ¿qué hubiera pasado si Felipe VI hubiera actuado como un verdadero rey de España? Yo pienso que como jefe de Estado y como rey, si llega a forzar la situación y llama al presidente del gobierno y le dice, oye, hay que movilizar al ejército, yo creo que Sánchez se abre tanto la ropa. Ya dio un toque a Sánchez cuando ofreció la Guardia Real. Le dijo que no. No, eso no lo dejaron. No se lo dejaron. ¿Por qué? Porque quien manda realmente es el presidente. Es el presidente de los gobiernos. Lo queramos, no lo queramos, pero es así. Y con respecto a otra cosa que estáis ahora mismo mezclando aquí churras con Merina. Sí, sí, ahora yo estoy mezclando. La delincuencia que estamos aquí hablando de los saqueos, todo esto corresponde a la policía y a la Guardia Civil, no al ejército. No, pero solamente disuasorios. Actos de vandalismo no hubiera pasado. No hubiera pasado. Si están patrullando, esas ratas no desvalizan. Pero vamos, que hay suficiente... Creo que han estado robando la batería de los coches con una furgoneta. Son ratas. Increíble. Han robado la batería de los coches y iban en furgoneta. Dos menas se metieron en la casa de unos ancianos. ¿Les engañaron diciendo que iban a ayudar? Solamente una patrulla militar... Bueno, engañando en Madrid, han engañado en todas las ciudades porque ha habido gente en cuanto se ha producido la catástrofe, se han vestido con chalecos de la Cruz Roja y han ido por las casas pidiendo dinero. Esa es la primera estafa que han cometido aquí en todas las ciudades porque hay mucho pillo que cada vez que ocurre una casa de estas, pues... Nos vamos, señoras y señores, nos hemos quedado sin tiempo, mañana regresamos, esperamos que con un poquito más de calma, si perfectamente que todos los comentarios hechos sobre la posibilidad de que el rey de España se hubiera puesto al frente de los cuatro ejércitos para salvar a su pueblo, es una estupidez mía, probablemente, que no se le ocurre a nadie que tenga dos dedos de frente, desde luego al monarca tampoco. nos vamos. Gracias por acompañarnos, mañana más, ya veremos si venimos un poco más calmados, hacemos programa normal o no, vaya usted a saber, estamos en una situación terrible, señoras y señores, en la que no se nos puede olvidar mañana, mañana no se nos puede olvidar, estamos hablando de muertos, estamos hablando de muchos muertos, su hija, su propia hija, mientras que estaba desaparecida, podría haber salvado la vida, quién sabe por qué, yo qué sé, encontró un lugar donde huarecerse y aguantó durante un día, durante dos, quizá durante tres, pero el gobierno de España no mandó a rescatar a nadie. Gracias, Manuel Bernaldez, muchísimas gracias, Pepe Bonet, gracias, Miguel Sánchez, gracias, buenas noches, nosotros nos vamos, pero les doy un buen consejo, con la celantíox, las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel, son síntomas evidentes del envejecimiento, un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno en nuestro organismo, con la celantíox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel, como es el colágeno, la elastina, la tropoelastina, o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobriodía de coláceo antíox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confía en coláceo antíox mucho más que colágeno, de venta en tiendas especializadas en el 914-46-0000 y en parafarmaciasmundonatural.es no lo olvidan. Teníamos medios para salvar a nuestros compatriotas si el ejército. Resistían nuestros compatriotas durante tres días. Sí, la prueba está en que justamente cuando mandaron los equipos rescataron a una persona durante tres días. No lo hicieron cuando lo podían hacer. Es así, ¿verdad? Sánchez, Pedro Sánchez, no solamente eres un delincuente, eres un criminal. Buenas noches, hasta mañana. Buenas noches, la leyenda.'' . Buenas noches. Buenas noches. Gracias por ver el video.